Hola, yo soy Efoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que por fin pasó lo inevitable, me dio gripa. He estado toda la madrugada con síntomas, no he salido a comprar algo todavía. Estoy a comprar algo todavía para los síntomas de la gripa, estoy esperando a que amanezca. Bueno, hoy tampoco hay mucho así que exponer. Bueno, en la noche estuve editando por fin el video del arreglo del dron Hubsan H502E. Y el sábado ya estaría disponible. El sábado mismo cuando salga el video, que pues pueden ver acá que lo tengo programado. Ese mismo sábado podrán entrar a la dirección que está abajo para la rifa del dron. Bueno, entonces los invito a que estén pendientes del video y a que estén pendientes pues del comienzo del concurso para que ustedes se puedan ganar el dron. ¿Qué más les cuento? Bueno, espero este fin de semana que viene festivo. El lunes es festivo aquí en Colombia. Entonces, creo que ya puedo terminar el video del capítulo número 20 del curso de Linux. Linux, que ya mucha gente me lo ha esperado. Les pido disculpas, por favor, por favor, les pido disculpas. Pues, he estado ocupado en otras cosas y ya voy a continuar con el video del curso y hacer unos unboxing y hacer otras cosas que tengo ahí pendientes para el canal de EFOC Desclasificado. El video del dron lo voy a publicar por el canal de EFOC El Gordo Friki para que me ayuden allí compartiéndolo a sus amigos, a los que les pueda interesar, que les gusten los drones, bueno, etc. Y para alimentar también el canal de EFOC El Gordo Friki para pues irlo sacando adelante. No he colgado videos en el de Weekend Warrior porque pues hay un aparatico que se llama Crono y para hacer los reviews de las réplicas que tengo lo necesito, no me lo han devuelto. Por favor, Carlos, devuélveme el crono, lo necesito. Y una vez tenga el crono, pues comienzo a hacer los reviews de las réplicas. ¿Qué más les cuento? Aún no he puesto a imprimir la figura de Star Trek de la cual ya tengo el modelo. Como les digo, he estado bastante ocupado. Creo que me llegaron unos repuestos del drone que pedí. O sea, llegaron primero los repuestos que el drone porque... Ah, bueno, el drone Hubsan 501S que pedí, Professional. Resulta que lo enviaron. Gearbest lo envió. Y la empresa transportadora EMS lo entregó allí mismo en China. No sé, o sea, no sé qué pasó. El track dice que se entregó en China. Después fue una semana reclamándole a Gearbest. Ya van dos veces que pasa esa situación. Y lo reenviaron. Dice que ya salió para Colombia. Entonces, lo estoy esperando. Y yo había comprado unos repuestos para ese drone y llegaron primero del mismo Gearbest. Llegaron primero esos repuestos que el drone mismo. Entonces, pues habrá que esperar a que llegue. Bueno, no es nada más por el momento. Los invito a que se suscriban a los canales de Fox El Gordo Friki y de Wicked Warrior para que me ayuden a sacarlo adelante. Necesito como meta primaria llegar a los 100 suscriptores en cada uno. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.